Buenas tardes amigos, que Dios los bendiga, aquí vamos nuevamente con otro video, aquí estamos, ahorita les va a tocar a los chiquitillos, saluden chiquitillos Hola, ahí estamos con ellos, así que ellos van a empezar a hacer el reto, ¿de cuándo va a ser el reto? De 5 quetzales para el ganador, el primero que gane, el primero que llene la botellita, ese va a ser el ganador Así que pilas pues niños, y así vamos a seguir, a la cuenta de 1, 2 y 3, ya Despacio mijo Así van ellos, ahorita les tocó a ellos hacer el reto, vamos a ver quién se va a llevar los 5 quetzales Si no pueden agacharse, levanten los envases, no empujes mamá Ahí van los chicos jugando, vamos a ver quién va a ser el ganador Miren ahí hay dos chiquitillos, pero el más chiquitillo es el que ya está llenando su envase El lechudo ya se canso Comitó primero Igualísimo Ahí vamos a ver este pequeñito Viera que ahí está andando No, 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 no No son igual? No, no, no la de él es más chiquita ¡Ay, el Juancho ya me erró! ¡Ay, mi muchachito! ¡Ya tenemos el ganador! ¡Bravo! ¡El Juancho! ¡Sí! ¡Ay, mi muchacho! Quedó a segundo lugar, Adrián. Bueno, ¿y dónde están los cinco para entregarle a Juan Fernando? ¡Ay, se quedó en mi gabarra y no compré barra! ¡Después te vamos a hacer entrega! ¡Vale, después te vamos a hacer entrega, amigo! ¿Y este es? ¡Ahora te vamos a ir a cambiar el dinero! Bueno, amigos, así que ellos hicieron cuatro minutos. Bueno, vamos a dejar este video acá, ya que ellos ya hicieron su reto. Y el ganador es Juan Fernando. Nos vemos a un próximo video. Entonces, amigos, aquí vamos con otro juego. Aquí estamos jugando. Así que el juego de hoy consiste en que vamos a jugar mar y tierra. De este lado es mar y tierra. Donde están ahorita es tierra y de este lado es mar. Entonces, vamos a empezar con el juego. Así que ahí están los chicos ya preparados. Entonces, vamos a seguir aquí con el juego. A la una, a las dos y a las tres. Mar, tierra, mar, mar, tierra. Mar, tierra, mar, 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 mar. Mar, tierra, mar, tierra, mar, tierra, mar, tierra, mar. Es que vos, ¿por qué te agarraste? No, la verdad es mamá. Es que, va, oiga, una, dos y tres. Tierra, mar, tierra, mar, mar. Tierra, mar, tierra, mar, tierra, mar, tierra, tierra. Tierra, mar, tierra, mar. No, ya empezó. Tierra. Tierra. Bueno, ya tenemos aquí a nuestra ganadora No, ya ganó Aquí vamos a Vamos al ratito, vamos a entregar sus premios Acuérdense quién Ganó, y al ratito Porque no hay sencillo, entonces así que Vamos a dejar el video Y vamos a ver otro juego Y nos vemos al ratito Gracias por ver el video